¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la Nicoleta. El día de hoy vamos a tratar de entender juntos cómo poder anticiparnos al meta, ver qué va a estar fuerte, más allá del análisis que podremos hacer nosotros de los balances, bien, supongo que muchos apenas hayan salido de los cambios de balance, trataron de buscar, ofertar, comprar cartas que notablemente estaban fuertes para, o utilizarlas en caso de poder armar un equipo u otros axis acordes a ese axis, o venderlo y poder hacer un flipeo. Entonces, nada, vamos a tratar de entender a dónde va a ir el meta todavía sin tener los cambios de balance implementados. Vamos a también revisar cuáles fueron los pequeños cambios de balance, bastante rapidito, que han sido 5, nada más, 5 o 6, los cambios de balance que han retocado del último parche, bien, así que nada, vamos a primero repasar, y después entrar al marketplace de Axie para ver cómo predecir qué va a estar meta, qué podemos comprar nosotros, a dónde podemos sacar dinero para flipear, o qué equipo va a estar más fuerte, por lo menos en los primeros días, porque en 14 días de la era pueden haber varios micrometas que terminen determinando la era. Así que nada, gente, pasamos con los cambios de balance. Fíjense, acá los tenemos, son 5, 4 cartas y una runa. Primero tenemos Everything, que hacía 35 daño, le han incrementado 15 puntos de daño, y además va a dar un 20% del daño que haga en formato de escudo a todos los Axies. Después también han cambiado el escudo en Liftback, de 70 puntos de escudo lo han reducido a 65, y por último cambiaron Carrot, en cuanto a las cartas que ahora la curación necesaria para aumentar el daño es de 8 de vida, pero el daño aumentado en lugar de ser de 5 pasa a ser a 6. Entonces la curación en lugar de ser 5 pasa a 8, y el ataque en lugar de ser 5 pasa a 6. Y por último tenemos a Gaias Embrace, que le han aumentado la curación al principio del turno de un 1% de la vida máxima a un 2%. Así que esos son los cambios por ahora, veremos si termina retocando algo o no. Y de acá ya saltamos directamente al Marketplace, como ven lo tengo acá abierto. Y la realidad es que el Marketplace suele ser una herramienta bastante útil, después vamos a ver con qué la complementamos bien, porque hay una página bastante interesante que se llama Axie Plus, que a nosotros nos va a decir en qué precios está vendiendo cierto Axie con ciertas partes y hace cuánto. Así que vamos a poner algún ejemplo para que ustedes lo tengan claro, y así ver por dónde la comunidad o los jugadores en realidad creen que va a ir el meta. Entonces si nosotros nos fijamos en las top sales, bien, en las ventas más caras de los últimos días, vamos a poner acá un poco de suma si ustedes lo ven bien, en cuanto a Axie, las últimas 24 horas tenemos un Axie de Lithia acá, fíjense que tenemos, bueno, 4 Axies de Lithia en realidad, 5 con este, bien, bastante interesante. Y después vemos el Axie, acá un Axie bastante fuerte con Dual Blade Scarab de Support, bien, con Innocent Damm, Confident y Cotton Tail, bastante interesante. Pero después vemos 3 venenos, bien, entonces acá ya nos podemos hacer una idea en cuanto al volumen de venta, en cuanto al precio de los Axies, por dónde estiman los jugadores que va a estar lo más fuerte. Entonces vemos Leafy que a pesar de haber sufrido un nerf, la gente todavía los sigue comprando. Y venenos, hay que prestar atención a qué venenos están comprando. Bien, fijémonos que, bueno, una aclaración importante es que hace algunos días, si nosotros veíamos este mismo de Top Sales, bien, esta misma planilla, podemos decirle, de Top Sales de ventas más caras de 24 horas, eran todas de veneno con Chubby, Dual Blade, algunos con Cotton, otros con Sham, otros con Grass Snake, bien, pero eran todos Dual Blade, Small Frill, Chubby, Green Thorns, y después en la boca podrían tener tanto el Chompe, el Tiny Turtle, como el Razor Bite. Entonces ya nos podemos ir haciendo una idea, bien, de cómo puede funcionar. Si acá ya vamos a los 7 días, acá tenemos otra idea diferente, fíjense acá un Axie con Dual Blade, Iguana y Scarab que se compró, obviamente el místico lo sacamos. Después tenemos acá un Axie con Doble Nude y Cislac, otro veneno acá, fíjense, casi a 200 dólares con Scarab en lugar de Green Thorns, tiene Grass Snake, Small Frill, Dual Blade, Chubby y Razor Bite, un Axie muy, muy interesante. Entonces ya podemos ir guiándonos más o menos que, obviamente, los debuffos, tanto los venenos, el bleed y las heridas graves, el Graveous Wand va a ser algo, lo cual por lo menos, antes de que arranque la temporada, la gente ya está buscando. Entonces, una vez que tenemos esta información, vamos a dar el ejemplo de cómo buscar en Axie Plus la historial de ventas. Y después, con esta información, tratar de anticipar el counter del meta. Vamos a ver qué va a estar fuerte para poder counteriar a estas composiciones. Bueno, vamos a tomar de ejemplo, vamos a las últimas 24 horas, tomamos este Axie con Jam, por ejemplo, bien, fíjense este que tiene Dual Blade, Green Thorns, Small Frill, Chubby, Razor Bite y Jam. Vamos a copiar el ID del Axie, bien, ustedes no lo van a estar viendo porque no se muestra el link acá, pero van a venir a esta página y se la voy a dejar en la descripción de Axie Plus. Ahí un shoutout para los chicos de Axie Plus. Y venimos acá donde dice historial de ventas. Tocamos buscar, ponemos el ID del Axie y lo cargamos. Una vez que nos salga el Axie, tocamos aplicar y abajo nos va a salir el historial de ventas. ¿Hace cuánto se vendió? ¿Con qué partes? Bien, fíjense, nosotros podemos ordenarlo por ID, por partes iguales, precios, fecha o transacción. Bien, transacción e ID no nos importa acá. Vamos a tratar de buscarlo con precios iguales, bien, con partes iguales, perdón. Entonces, vemos que, por ejemplo, se vendió uno a 0.22, después tenemos otro a 0.53, 0.35. Si lo ordenamos, por ejemplo, por precio, acá vemos que algunas de las partes cambian. Fíjense que acá este tenía Jam y el que nos sale a nosotros tiene Glass Snake, pero se vendió a casi 0.1, bien. Que son esos casi 180 dólares, bien, hoy en día. Si seguimos bajando hasta encontrar uno que tenga todas las partes, tendríamos que ir pasando de página y ahí veríamos el más caro que se vendió con estas partes. Fíjense que todos van cambiando por el Lila, por el Glass Snake, algunas de las partes. Pero acá, por ejemplo, tenemos uno de 66 y si no, podemos fijarnos también por fecha. Nos fijamos por fecha y nos va a salir el último que se vendió. Fíjense que se vendió con Silent Whisper y Glass Snake a 0.025. Y ahí ya nos vamos haciendo un poco una idea de hacia dónde va el meta. Ahora bien, tenemos que analizar qué cartas harían counter a Venenos, qué cartas harían counter a Scarab, a Bleed, a Gravius One, a Heridas Graves, bien. Entonces, obviamente surge la posibilidad o de Venenos con muchos White Sage o de Sustain. Hay que poner mucha atención, creo yo, en esta temporada a Sustain porque tiene cartas que son de Aria, como lo puede ser Mint, como lo puede ser el Cucumber Slice, bien. Entonces, esas cartas que se ponen escudo o se curan en Aria con un White Sage pueden llegar a ser muy interesantes. Obviamente, hablando de en era rara, porque por ejemplo, en era épica tendrían también Sustain. La ventaja de tener Resuvenate, la runa de Dawn, que va poniendo cleansers a medida que juega una carta Secret o Skill. Entonces, nada, vamos viendo acá en el mercado hacia dónde van los jugadores, hacia dónde van las compras de los jugadores, dónde creen que va a estar lo más fuerte. Y si lo más fuerte es de Buffs en cuanto a Bleed, en cuanto a Venenos y en cuanto a Heridas Graves, podemos suponer que un buen Sustain armado podría llegar a counteriar estas compusiones, tanto cleanseando como poniendo los cleansers, por ejemplo, con Mint. Entonces, que no nos extrañe ver compusiones doble Mint. Ahora, ¿qué le hace counter a la compusión Sustain? Y hay que ir tratando de analizar todo. Si esto le hace counter a esto, hay que ver qué le hace counter a la segunda opción. Y así es como un juego de Mamushkas tratando de qué encierra qué y qué encierra qué. Y así, infinitamente, hasta tratar de encontrar algo que tenga el mayor porcentaje de win rate contra la mayor cantidad de composiciones. Entonces, nada, a Sustain que le ganaría un daño lineal muy fuerte, bien, como lo fue Topaz en su momento, o Curse Cards. Pero Curse Cards en la era rara no es su era más fuerte. Entonces, atención con eso también, que creo que Sustain puede llegar a funcionar muy bien. Obviamente, Venenos va a funcionar bien contra las composiciones de Bleed, teniendo varios White Sage. Pero bueno, la composición de Sustain con Silence Whisper podría llegar a counter a la de Venenos si la de Venenos no tiene la posibilidad de ganar o counter de alguna manera a Sustain. Así que, atención, mucha atención ahí, gente. Nada, es un poco un incentivo para que ustedes puedan analizar el mercado a su manera. Yo les traigo mi perspectiva. Puede ser que después no pase, dudo que esté muy lejano por donde les digo yo. Pero nada, creo que es una buena manera de darles información y darle herramientas para que ustedes también puedan analizar el meta en próximas temporadas y no necesariamente se quedan con esta. Así que nada, gente. Si les gustó el video, a mí me ayuda muchísimo que dejen su me gusta y se suscriban al canal. Obviamente, si tienen cualquier duda, la pueden dejar en los comentarios, que lo vamos a estar hablando. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.